Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a Los Deportes. Gracias a Pupusa Doña Cristi Max, que es el mejor lugar para disfrutar de una deliciosa pupusa. Ahora estamos en nuestra nueva dirección, una cuadra antes de llegar a la Iglesia Católica, donde antes estuvo instalado Tropigaz. Informamos entonces, el Equipo Azul Profundo Botagua hará su gira por los Estados Unidos y según jugará contra el Equipo Comunicaciones. Las Águilas Azules harán una gira donde jugarán cuatro partidos, entre ellos el Municipal y el Comunicaciones de Guatemala. Hablando del Equipo Azul Profundo Botagua, al parecer la Tota Medina le interesa, Román Rubilio Castillo podría regresar a las Águilas Azules del Botagua. En otras informaciones deportivas relacionadas al Club Deportivo Limpia de la capital, donde inició sus trabajos de pretemporada y Juan Pablo Montes fue recibido entre bromas y risas. Hasta aquí Los Deportes, les informó Osval López. Gracias a Pupusa Doña Cristi Max, que es el mejor lugar para disfrutar de una pupusa. Ahora estamos en nuestra nueva dirección, una cuadra antes de llegar a la Iglesia Católica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!